Hola, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo la lectura del signo de Libra para el mes de diciembre 2020. Libra, vamos a empezar directamente a mover tus energías. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es lo que te espera? Libra, Libra, mes de diciembre 2020. ¿Con qué energía vas a arrancar? Mira, Libra, la energía principal va a ser ya ordenarte, ser un poquito más justos contigo y con los demás. Para algunos de vosotros tenemos aquí temas judiciales. Otros de vosotros queréis que se haga justicia en el amor. Mira nada más. Otros estáis deseando que haya un avance en el tema amoroso. Aquí ya nos habla mucho del amor, del equilibrio, de querer avanzar, de querer ordenar, de querer crear algo junto, Libra. La energía principal para ti es de verdad, se trata del tema emocional, del tema sentimental, del tema sobre todo en equilibrarte. ¿Vale, Libra? Aquí estamos viendo que algunos libros de vosotros estáis pendientes a un juicio, a lo mejor a unos documentos, a unos papeles. Algo está reclamando, Libra, por favor, adaptadlo a vuestra circunstancia, ¿vale? A vuestro género y orientación sexual, ¿ok? Libra está deseando o está poniéndose las pilas en el mes de diciembre para que se le haga justicia, para que le venga ese milagro que está esperando, para que le venga esa mudanza, ese comienzo nuevo, esa transformación, que me gusta mucho decir la palabra transformación, ¿vale? Para poder volver a festejar. Libra, ¡guau! Perfectamente. Aquí ya estamos viendo que para muchos libros de vosotros el tema amoroso es muy, muy grande, por eso vamos a comenzar directamente con el tema del amor, ¿vale? Aquí hay algunas libras que están decepcionados, que están sintiéndose abandonados, o que están en una duda, que no sienten que la pareja o la persona especial le preste mucha atención. Algunas libras de vosotros tenéis un dolor súper fuerte en el plan sentimental amoroso. Estáis decepcionados, estáis con un dolor muy grande. Libra ya no encuentra la salida. Libra está poniendo todo en duda y está orando, está rezando para que esta consideración se vuelva a entender, se vuelvan a reunir, se vuelvan a poder diagonal, Virgo, digo yo. Es que aquí hay la energía de Virgo, Tauro y Capricornio muy marcada, gente. Puede ser que tú como Libra estés lidiando con una persona que sea del signo de Tauro, Libra y Capricornio. Tauro, Virgo y Capricornio, Libra. Mira, estáis viendo que mi voz ya está muy temblando. ¿El por qué? Porque aquí veo mucho dolor, mucha insentidumbre, mucha necesidad de reposar, Libra. Mucha necesidad de reposar para sanar tus heridas, para poder moverte, para poder tomar una decisión clara, sana y sabia, para ponerte en ese trono que tanto quieres estar, ¿vale? Libra, mira, aquí lo que estamos viendo es, algunos de vosotros falta un poquito de optimismo, otros queréis entrar en ese optimismo, algunos ya no confiáis en esa circunstancia, en esa pareja, otros estáis sin decisiones, ¿qué camino vais a coger? A ver, otros Libras tenéis que daros cuenta que todo lo que os está viniendo es porque en algún momento vosotros o habéis deseado algo, ¿vale? En el negativo, es decir, que si estuvisteis enfadado por alguna razón, pues con ese pensamiento, con ese enojo, expulsaste algo al universo que ahorita mismo te esté pagando tributo, ¿vale? Si no fuiste, si no es ese tu caso, Libra, entonces que porque la vida, al tomar decisiones que no eran concuerdos con lo que tú realmente quisiste, porque tuviste miedo a decepcionar a una persona, porque te quediste a dar chance, porque quieres salir con tu opinión adelante, lo que sea. Estás pagando, o muchos de vosotros vais a tener que pagar las consecuencias, o estáis pagando las consecuencias en el mes de diciembre por vuestras decisiones, ¿vale? Pero sobre todo aquí estamos viendo el tema judicial, económico, papeles y amor. Es un tema muy grande, Libra. ¡Guau! Impresionante. ¿El por qué? Porque aquí hay muchas batallas que solucionar. Libra, aquí de verdad la disputa más grande es contigo en tu interior, por no saber qué camino quieres coger, por no... A veces sientes como una competencia, ¿no? Puede ser en el tema laboral, puede ser en el tema amoroso, a veces puedes que te vayas a tirar el drama, que te falte el equilibrio, que no sabes qué dirección has de tomar. Aquí el tarot te dice ser más cauteloso. Libra, ser más cauteloso, no te desesperes, previene las cosas que te pueden venir negativamente, ¿vale? Si deseas un desplazamiento, ponte las pilas como lograrlo, ¿vale? Si deseas un trabajo nuevo, ponte las pilas como echar un currículo. Esa sobrecarga que llevas, de lo que ya estamos viendo aquí, de un dolor súper grande, un despido, una pérdida de un ser querido, una ruptura, ¿por qué no te hicieron eso lo que estás reclamando, que no salió a tu favor, ¿vale? ¿Por qué el mundo está en contra tuya? ¿Por qué el amor no se da como tú quieres? ¿Por qué no hay comunicación? ¿Por qué estoy en una depresión muy grande? ¿Por qué ese embarazo no se dio? Libra lo que sea, velo con objetividad. Velo del modo más simple y sencillo como realmente es. No te dejes llevar por impulso, Libra. Es muy necesario que seas cauteloso, prevenido o prevenida, y que te des a ti la oportunidad en reencontrarte contigo mismo, contigo mismo, serte fiel a ti mismo. El mes de diciembre te van a esperar conscientemente e inconscientemente algunos bloqueos súper grandes, emocionales y corporales que vas a tener que superar, ¿eh? ¡Wow! En el tema laboral, ya he dicho, ¿eh? Los que no tienen trabajo, gente, poner las pilas, el trabajo está con un desplazamiento, con un contrato que a lo mejor no te cuadra mucho, ¿vale? Pero se va a poder solucionar siempre y cuando tú pongas las cosas en regla, firmemente a decidir, sí, quiero hacer ese trabajo, pero quiero que me paguen esto y esto. Sé de mi valor. O sea, que no te dejes tentar de coger posiblemente un trabajo que no está satisfecho ni por la economía ni por otra cosa y que a corto plazo lo dejes, ¿vale? Ya que coges algo, que sea algo estable, libre. Que te quedes en tu equilibrio, que recuerdas tu valor, que recuerdas tus defectos, que pongas en marcha lo que tengas que poner para madurar, para crecer, para decirle sí a la vida y para que el amor te llegue, no únicamente el amor en pareja, sino también el amor propio, la felicidad, el bienestar, el poder descansar bien, el comer bien, el vestirse bien, el sentirse libre. Eso es lo que te hace falta en el mes de diciembre, Libra, ¿vale? En el trabajo sí que vemos disputas, abridurías, enojos, hay gente que te quiere jugar, hay gente que te quiere manipular. Aquí va a haber un movimiento muy grande por parte de Libra en decir, bye, hasta aquí he llegado y ya no más. Voy a frenar a la gente, los que tengan que frenar, aunque te duela mucho, aunque estés muy decepcionado, porque aquí salen secretos a la luz, una persona que has confiado te va a traicionar tanto en el tema laboral, tanto en el tema cercano, amistoso, familiar y sobre todo en pareja. Ojito al ojito, ¿vale? La economía está un poquillo flaqueando, sí, por supuesto que sí, pero en el momento que te llegue esa justicia que estás esperando, esa demanda, esa reclamación o lo que sea, ¿vale? Vas a poner todo en orden en tu economía. Es decir, no malgastes el dinero, no inviertas más de lo que tengas, ¿vale? Ser más cauteloso, lo he dicho ya varias veces, ser más cauteloso y evita gastos hormiga, ¿vale? Los problemas que te se presenten en la economía los vas a poder sobrellevar y superar siempre y cuando no prestes dinero, seas brutalmente honesto contigo mismo, ¿vale? Y, de verdad, mantén un buen manejo con el dinero. Así vas a ver cómo el dinero va a venir más antes, te va a venir la abundancia. Si tú respetas la economía, te va a venir la abundancia, ¿vale? O sea que suena romántico, no, pero es la pura verdad. Depende del manejo que tengamos nosotros, si no le prestas atención al dinero, pues el dinero viene y va. Si le prestas más atención, que sabes si puedes invertir o si no, si le das más atención, lo valoras más, entonces la abundancia te viene. ¿Por qué? Porque tú te respetas a ti, te valoras a ti y todo lo que tú te des a ti mismo se reflexiona en los ámbitos que tienes en los ambientes y en tus actuaciones, ¿vale? O sea que si tú quieres llevar una vida plena, ama el dinero. ¿Quieres estar tranquila? Pues felicidad en el trabajo. Si quieres tener una relación duradera, ámate a ti primero, ¿vale? Si quieres tener una buena salud, reposa. Es muy fácil, gente, es muy fácil, Libra. Aquí estamos viendo el amor, aquí hay incertidumbres, aquí hay duelos, aquí hay traiciones para algunos de vosotros, otros estáis tentados a ser infiel, Libra, a otros puede que os hayan mentido ya, a otros los hayan... Perdonad que se me cayó una carta que quiso hablar, a otros han causado un daño muy grande, una traición muy grande. Libra, aquí estamos viendo que para muchos de vosotros, ¿vale? Si queréis formar una alianza con esa pareja, con esa persona, con vuestra supuesta alma gemela, tenéis que estar muy bien en esa claridad, saber perfectamente lo que queráis, ¿vale? ¿Os podéis dar una oportunidad nueva con esa persona? Por supuesto que sí, ¿ya? Aquí están las oportunidades, los inicios, la felicidad, la estabilidad, lo que tú quieras, ¿vale? Pero, Libra, también hay que decir que hay que tener un poquito ojito al ojito. Tú quieres un resultado final súper bueno, un happy end, como se dice en inglés, pues tienes que reconocer, esta persona a la cual yo quiero o cual yo estoy, cúbreme necesidades, ¿de verdad soy yo la persona perfecta, idónea para esta persona? ¿Es de verdad lo que yo quiero que me engañen, que me traicionen? ¿O es menester que yo me tenga que ocultar mis sentimientos para no dañar a esta persona por temor a perderla o a perderlo? No. Lo que te dice el tarot aquí, Libra, tienes que tener las ideas bien fuertes y bien claras. Aquí vemos amores a distancia, sí, por supuesto que sí, amores a distancia que están sufriendo, que se están añorando, que quieren tener un encuentro, que quieren un comienzo, no un comienzo feliz, sino que quieren un avance más duradero, ya más íntimo, más fuerte, pero por circunstancias no se puede, la pandemia, por emociones, por lo que sea. Aquí estamos viendo relaciones de pareja que se están distanciando emocionalmente. Aquí estamos viendo deseos de embarazos que ahorita mismo no se pueden dar porque las preocupaciones de las mujeres son muy grandes. La preocupación por la salud está muy a flor de piel por familiares, por amistades, por esta circunstancia que está pasando en pareja. Entonces, Libra, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, en el tema amoroso-sentimental, adaptarlo a vuestra circunstancia. Hay disputas, sí, hay malos tratos corporalmente y emocionalmente, sí. Libra, aquí tienes la oportunidad en reencontrarte contigo y hablarle a esa persona por cual se trata y decirle quiero un comienzo de cero en nuestra relación de pareja. Quiero que, si hacemos burrón y cuenta nueva, ya seamos más emocionales, no tan mentales, quiero que esta relación de pareja quiero que se vuelva a dar pero en un plan más amoroso, más amigable, más respetuoso, más cariñoso, lo que tú deseas. Libra, ¿vale? Da igual si estás a distancia, da igual si se trata de un ex, da igual si lo que sea. En el tema sentimental, ¿vale? Libra, lo más necesario es que tomes una decisión, que no esperes hasta que te hable tu persona, que no esperes hasta que te mientan, que no esperes hasta que te traicionen, que no esperes hasta que el barco esté hundido y que no esperes hasta que caigas en una depresión. No, mi amor. Libra, tú decides hasta dónde permites a ti mismo que te dañen y hasta dónde le permites al mundo externo, en la área que sea, que te pisoteen. Pero, siempre ten en cuenta que lo que tú tienes por dentro lo puedes proyectar al mundo externo, ¿vale? Es un espejo. Lo que habita en ti, habita en los demás. ¿Entiendes? O lo que vive en ti, vive en los demás. Lo que tú reflexionas, porque estás mal humorizado, pues la gente así te contestarán. ¿Entiendes? Aquí el amor, gente, poner en orden vuestros sentimientos. Si hay que hacer borrón y cuenta nueva y darle sí al amor, adelante. Si hay que hacer un final porque ya no se pueden seguir las cosas, adelante. Aquí veo un duelo muy grande de Libra porque está decepcionada o decepcionado. Libra, de verdad, no está confiando ni en él ni en el amor. Está intentando, sí, para cara, para afuera, pero en su interior no. Libra, aquí es de verdad súper importante, súper importante sacar la forma más sana para ti, ¿vale? Para que tú estés satisfecho, para que tú atraes la abundancia, para que tú seas feliz, para que tú te quedes en tu calma, para tú mantener un amor sano y duradero, sobre todo, y verdadero, ¿vale? Siempre y cuando pongas en equilibrio tus emociones. Libra, todo queda y cae en ti en el tema sentimental. Aquí vemos, Libra, que el mes de diciembre va a ser con muchos altibajos, pero sobre todo con mucha prosperidad, con mucha consciencia, o sea, hacerse más consciente de lo que realmente quieres. Ser perseverante, ser auténtico, ser brutalmente honesto. La abundancia te va a venir siempre y cuando te decidas hacer las cosas desde el amor propio. Primero tú, segundo tú y tercero tú, ¿vale? Libra, con esto sí me despido. Te deseo un bonito mes. Adelante, atrévete a tomar decisiones sin tener miedo a pedir, a perder a nadie ni a nada. ¿vale? Suscríbete a mi canal. Si no te has suscrito, suscríbete, ¿vale? Gracias por compartir este ratito conmigo. Gracias por vuestros likes y ya sabéis, dale a la vida el color que tanto deseáis. La vida es muy digna para vivirla. Vuestra intuición siempre os llevará hacia mi canal, ¿sabéis? Porque ahí siempre habrá un mensajito para vosotros y sobre todo, lectura privada, escríbeme a través del WhatsApp, ¿vale? Libra, te deseo un bonito mes y nos vemos. Bye. Bye.